decir que hemos instruido a nuestro laboratorio de virología para que interactúe con la Universidad de la República a instancias del Hospital de Clínicas y de su dirección y el Facultad de Medicina con la Facultad de Ciencias y el Instituto Pasteur para una interrelación de colaboración científica y de soporte para este momento de diagnóstico en el cual se puede generar transitoriamente algún cuello de botella, es decir que esperamos que esto se oficialice en el día de mañana por el conducto formal que corresponde a estas circunstancias que es que el laboratorio del Ministerio de Salud Pública autorice y valide al laboratorio del Instituto Pasteur, al cual agradecemos a los científicos y a la dirección del Instituto Pasteur y de Facultad de Ciencias y de la Facultad de Medicina la colaboración. En cuanto al tema de los laboratorios, hoy circuló que hay un laboratorio privado que supongo que es este del que tuvieron datos hoy, que cobra 3.000 pesos, quería saber qué mirada tienen sobre eso, también cuáles son los cuatro prestadores y si solamente van a ser para sus instituciones, o sea para sus usuarios, sus afiliados, si alguna de esas instituciones es en el norte del país. La verdad, en este momento tenemos que ser absolutamente transparentes en la información, lo que estamos transmitiendo es absolutamente la verdad, y la verdad es que hay tres instituciones privadas de Montevideo que importaron el equipo y que tienen los kits de diagnóstico, ¿correcto? Bueno, esta es la situación, son tres prestadores privados de salud. Estamos haciendo las gestiones con las autoridades de ACE porque ellos disponen de laboratorios de microbiología para que instalen, instarlos a que instalen los mismos equipos que tenemos en el Ministerio de Salud Pública, en el Laboratorio Maciel y en el Hospital Pereira Rosel, en virtud de que poseerían a confirmar las capacidades técnicas para realizar estos diagnósticos en el ámbito público. En cuanto al norte del país, en este momento, hay que ser francos, no hay un procedimiento diagnóstico, excepto es el envío de las muestras en una forma refrigerada, ¿correcto? A Montevideo. Esta es la situación actual. No descartamos que le pidamos a algún prestador en el norte del país, en Salto o Tacuarembó, que disponga la instalación de este sistema de diagnóstico. También quiero alertar que no es tan sencillo el tema de la logística y la cantidad de determinaciones y test porque hay una demanda mundial de esto, ¿correcto? Es decir, nosotros pedimos, tomamos las precauciones, pedimos determinada cantidad de determinaciones y la capacidad de abastecimiento es limitada y por ese mismo motivo es que vamos procediendo de esta manera que es reservar el laboratorio para los casos sospechosos y particularmente descartar aquellos casos de CTI porque implicarían medios de protección para el personal de la salud. De todas maneras, aquellas personas que deciden hacerse su examen en forma particular, efectivamente existe un laboratorio en el ámbito del LATU que hace, por ese costo que usted ha mencionado aproximadamente, según me ha llegado, también por fuentes extraoficiales, el estudio a domicilio. Ni siquiera se tiene que movilizar el paciente al lugar.